Hasta mañana, los amo. ¿No lo viste? Le digo hasta mañana de delay. ¿Ah, sí te dijo? Sí, porque le... Hice esto, mira. Hice esto. Estaba aquí acostada y dije... Por supuesto que lo van a ir de nuevo, no, la explicación que te voy a dar lo van a ir de nuevo. Estaba así de... Bueno, ya que no me vas a mandar a dormir, hasta mañana. Por lo menos apágame la luz. Envolví el micrófono y lo puse ahí. Pero después... Apagaron la luz. Y me dio así cargo de conciencia, así como que... Ay, ¿por qué fuiste así, tan fea? Entonces cogí el micrófono de nuevo y dije... Disculpame, producción, te amo, mua. Besitos, te quiero. Ay, qué cute. Y me dijo... Hasta mañana. ¿Pero quién será? No sé, pero me gusta mucho su voz. Ya sé, pero... ¿Cómo es el que sospecha que...? No sé, no sé. Yo creo que no es... Y si es ese, igual. No sé, yo por qué no sé. No sé si... Pero... Señor... Señorita... isco al